Hola que tal amigos muy buenas tardes estamos conectados aquí en Altamirano estamos junto al río Cuxamala en esta zona donde están las bombas de extracción yo estoy conectado desde esta zona miren mis espaldas aquí están la zona de las bombas de extracción de agua en frente de mí está justo la tubería que lleva el agua hasta la zona de los depósitos y bueno estoy ubicado en este punto porque pues usted podrá notar que el nivel del río ha disminuido lo que nos reportan la gente hoy es de que incluso en ese momento subió un poquito más de lo que había estado llegando pero que pues en los últimos días el nivel del agua ha sido mucho menor a lo que se observa en este momento esto sin duda pues ha afectado las actividades del suministro de agua en Altamirano y vinimos a checar porque la gente nos ha estado preguntando qué es lo que está pasando y bueno como la gente ha estado preguntando acerca de la situación del agua aquí en Altamirano pues decidimos venir a este punto para ver qué es lo que se está haciendo al fondo alcanzamos a observar una máquina que está trabajando porque van a estar haciendo una forma de una represa en este punto y pues de este de este lado pues van a tratar de encauzar un poquito más el agua para que llegue a esta zona de las bombas están trabajando dos dos zonas de cárcamos en este punto para poder darle agua a Ciudad Altamirano pero pues lo que nos dicen es de que en los últimos días el nivel ha sido tan bajo que no ha dado el nivel como para que pues se le pueda dar agua a la ciudad y aquí anda el personal de agua potable aquí anda el director está el personal laborando me voy a acercar con ellos a ver si la señal nos lo permite en este en este punto buenas tardes oye que estamos observando el nivel del del río que ha estado muy bajo en estos días cuéntanos qué es lo que se va a hacer allá vemos una máquina qué es lo que se puede hacer para mejorar el tema de que Altamirano tenga agua este pues mira buenas tardes de este lado acompáñame de este lado la finalidad de este bordo que se hace este año con año es este como ustedes pueden ver los niveles del río están muy bajos ahorita tenemos un nivel pues sube nada más como de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el transcurso de toda la mañana y toda la noche está muy bajo el nivel entonces lo que nosotros la finalidad de la máquina es hacer una represa de tener el agua allá en la parte donde donde se hace el embudo ponerle un un bordito un bordo de 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 trabarena con la máquina y poder retener el agua para que con esto que cuando haya haya poca agua o mucha agua nosotros tengamos un buen nivel y les entre agua suficiente a las bombas o sea con poca agua o mucha agua lo que estamos tratando eso lo que se va a hacer es este retenerla la este la el agua ya está ahí la máquina ahorita como el nivel de río ya está alto se nos dificulta un poquito este se le dificultó un poquito hacerlo lo va a empezar tempranito cuando el nivel esté bajo y poder retener el agua ya está ahí la máquina y pues a grandes rasgos eso es lo que lo que se va a hacer para cuánto alcanza normalmente el agua aquí en altamirano es decir en qué tiempo se les acaba el agua aquí en el río para poder extraer pues este año fue un año muy crítico sea un año que casi no llovió y nosotros dependemos pues totalmente de la cantidad de agua que del cauce del agua que baje del río putzamala este año no nunca nos había pasado el agua empezó a bajar desde desde últimos de los fines de diciembre empezando enero y de ahí hemos estado pero pues ya la problemática ya es mayor el río de la mañana amanece casi casi seco verdad normalmente este bordo se hace como pues este en abril mayo ya cuando ya está el nivel muy bajo pero ahorita este año pues la sequía nos afectó a todos verdad no llovió mucho y estamos pues este navegando con el tema del agua verdad este por eso es de que se está haciendo ya ya pronto pues este bordo es para hacerse en abril a principios de abril cuando está la sequía muy 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 dura verdad y pues el presidente este pues preocupado por esta situación este pues es un tema muy muy importante y pues también la gente que cuidar el agua la verdad estamos estamos muy escasos de agua y pues ese es para este que cuidemos y todos nos apoyemos pues en este aspecto pues aquí tengo a nuestro director del agua oye y cómo vamos en el asunto de la recaudación porque esto sin duda genera un costo pero cómo vamos con el asunto de la recaudación y buenas tardes mira tenemos un total de nueve mil tomas domésticas de las cuales más o menos un 40 por ciento se ha recaudado aquí sí que un 60 por ciento todavía tenemos adeudo tenemos de las tomas comerciales un promedio de 800 tomas comerciales de las cuales el 50 por ciento estar oye y en esta temporada vemos que pues la gente requiere agua para sus plantas hace mucho calor pero también vemos que por alguna razón la gente lava las calles a manguerazos lava sus negocios con bastante agua no en las calles así es mira israel se conjuga todo mira este de por sí tenemos una temperatura muy alta aquí en nuestra región pero hoy empezó más pronto ya que el temómetro ha marcado hasta este 40 grados centígrados en el mes de ahorita lo que es febrero no esto se nos venía más o menos lo que es marzo abril no pero pues cada vez se está agotando más los mantos acuíferos y pues esto está pasando ahorita en este tiempo pues se me hace que todavía es muy pronto no pero bueno así es la naturaleza muy bien pues esperemos que con esto se resuelven más o menos cuánto tiempo se van a echar para hacer este este cárcamo bueno esta retención del agua este bordo sería una represa más o menos dos días nuestro presidente ha tenido esa respuesta inmediata no y me instruyó aquí este con el personal del área operativa y el área aquí de sistema de bombeo con raúl y su papá también raúl núñez para que teníamos este caso no y éste está una respuesta inmediata ahorita ya que la escasez de agua pues se nos ha venido ya encima y muy bien gracias juanito estamos por aquí viendo cómo trabajan al contrario estamos para servirles estamos a las órdenes ahí estamos pues ahí está amigos para que vean ustedes el trabajo que se está haciendo esta zona esperemos que con esto pues se mejore el suministro de agua en altamirán ustedes están viendo pues en este momento dicen que el agua está mucho mejor de cómo está en las mañanas pero que sobre todo en las mañanas es cuando se sufre más del nivel del río cuxamala un saludo para todos buenas tardes